La Biblia de la Cámara 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 Vamos a verlo, a cantar a la mojada y a ver qué es lo que hay por allá Vamos A ver, decimos A ver... Ok... Yo lo que tú crees de hacer un perre de ahí con los muchachos hacer cosas salvajes Dale, vamos a montarlo, a llamar con lo que se tira Dale, vamos allá Espérate un momento ahí, que me están llamando Dímelo, Jay, ¿qué es lo que hay? Tranquilo, mera, tengo una idea de sacar un perreo salvaje para la calle, ¿qué tú eres? Pues sí, vamos a darle ese perreo ¿Qué tú me dices? Dale, vamos a meterle Déjame llamar a la calle, que me prenda el estudio Ok, pues vamos para allá, ¿ok? Vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle La corra del carreo Esa nena que está le gusta el puro bailo de o-e-o Mueve de España con tu booty de la raza Enseña en la pista que todo el mundo amenaza Muévelo, muévelo, muévelo suave Muévelo, muévelo, muévelo duro Muévelo, muévelo, muévelo salvaje Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, slow Como tú lo quieras, quiera, venga, suelta las caderas Mueve ese cuerpo de sirena La vista está bien llena Todo terminará, que la chamaquita te envidia Frías y gordó, llena el baile Azotando con el bajo del perreo, e-o-e-o Esta noche que te juro bailo, veo, e-o-e-o-e-o Esta noche que te bailo, tío, pow Muévelo, muévelo, muévelo suave Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo salvaje Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo suave Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo salvaje Muévelo, muévelo, muévelo Y no te dejes un perreo, va agresivo Eso lo prefieres, dale hasta el piso Baja y no te dejes, tú más que lo quieres Demonía, el bully brilla el piso Como si fuera amonía Pa' darle con la momia Más duro hasta el suelo A la piso, si la le tumbamos el vuelo Hasta yo la pego Mami, así lo hacemos, no provoque Si no aguanta en la cama, fuego, fuego Y humo como rasta ¡Oye, gordo! ¡Oye, gordo! ¡Dímelo, Jay! P.I.C. está por ahí Demostrándole que no llego real Pa' estar donde estamos En B Records Muévelo, muévelo, muévelo suave Muévelo, muévelo, muévelo duro Muévelo, muévelo, muévelo salvaje Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo suave Muévelo, muévelo, muévelo duro Muévelo, muévelo, muévelo salvaje Muévelo, muévelo, muévelo Music Bites Una vez más El trío que está dando que hablar Better Strong Mr. Let's Go Gordo B.I.C. M.B. B.I.C. B.I.C. Oye, Gary Lewis Dile que camine por la línea Porque si se van de foul Pow Jajaja Ya ¿Y sabe qué? Se acabó